¿Sabías que el PET es un cáncer para el planeta? Todos podemos hacer algo para reciclar contra el cáncer. La campaña de reciclaje nace de una inquietud por parte de los residentes del Servicio de Oncología Médica. Las quimioterapias son otorgadas en gran parte por Seguro Popular, otra parte por el Hospital Civil de Guadalajara, pero hay un porcentaje que es como una cuota de recuperación que el paciente tiene que pagar. En ocasiones existe gente que no es posible hacer el pago de estas cuotas, aunque sean mínimas, y se quedan sin recibir sus tratamientos de quimioterapia, que en muchísimos de los casos son tratamientos curativos. Por la inquietud de nosotros de tratar de resolver este tipo de pacientes, nace entre amigos esta idea de juntar taparroscas y PET. La campaña crece cada vez más grande hasta que hubo necesidad de comunicarnos con una asociación, una AC, que es Cómplices, que es quien nos está apoyando actualmente, ya más formal y ya dada de alta pues ante el Hospital Civil de Guadalajara. Con este proyecto se pretende ayudar a aquellos adultos que padecen cáncer y que no pueden solventar las quimioterapias. Si todo lo que se reúna, bueno de hecho ya se está vendiendo, hay una recicladora, que es la que nos está comprando el PET, y las taparroscas a un precio obviamente muchísimo mayor al precio habitual y ellos lo están haciendo por un apoyo a pacientes con cáncer. Y se está vendiendo a ellos y el dinero se está recabando. La meta inicial eran 100 mil pesos, sin embargo muy probablemente la vayamos a superar a muy corto plazo y con esto el objetivo es comprar las quimioterapias para los pacientes de bajos recursos. Son pacientes adultos de bajos recursos del Hospital Civil de Guadalajara con cáncer. Que estamos atendiendo y estamos apoyando a una población, generalmente la mayoría de los apoyos son para niños con cáncer y sí es cierto que ver a un niño con cáncer es devastador y sí es cierto que es triste, pero también es importante saber que el cáncer ya no es de ancianos, ya no es de personas de edad geriátrica. El cáncer es de gente laboralmente activa, estamos viendo cáncer de colon, cáncer gástrico, estamos viendo cáncer de mama en personas entre los 20 y 30 años de edad. Tú también puedes contribuir con esta gran labor. Trae tus botellas y taparroscas y ayúdanos a luchar contra el cáncer. Hay que llevar el PET de preferencia aplastado o las taparroscas y el personal que está ahí ellos lo separan, ellos lo limpian, ellos hacen todo. Y ahí, bueno, se les toma una fotografía, como recuerdo, tenemos una página de Facebook que es Recicla Contra Cáncer, Contra Versus Cáncer, y tenemos una página en Twitter también. El centro de acopio se ubica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en la calle Tenerías, número 699, en la Colonia del Retiro, con horario de martes, jueves y sábados de 10 a 13 horas.